Desde hace 195 años, las morismas de Bracho se han colocado en Zacatecas como una de las fiestas más populares por su valor histórico, cultural y religioso. Consiste en la representación de tres pasajes específicos, que en un inicio tenían como objetivo evangelizar a los pobladores a través de representaciones teatrales, que en la actualidad se han convertido en una de las más grandes de México y el mundo. La batalla del Panto, esta batalla naval que se desarrolló en España después de que los turcos pretendían invadir parte de lo que es Europa. Otra de las grandes escenificaciones aquí en las numerías de Bracho es lo que es referente a pasajes de la novela de Carlomagno y los doce pares de Francia. La última escenificación es el coloquio o la representación teatral de la degollación de San Juan Bautista. Tradición, fe y curiosidad son algunas de las razones por las que la gente se acerca a Bracho y en compañía de su familia, amigos y todo el barrio demuestran su compromiso e identidad, ya que se genera un sentido de pertenencia entre los participantes. Así lo menciona Francisco Javier Cortés Navia, cronista de la cofradía de San Juan Bautista, quien además destaca estas representaciones como un reflejo de la cultura y tradición. Con el paso de los años, estas representaciones se han convertido en una fiesta para propios y extraños. Fiesta que empieza a prepararse exactamente un día después de que concluye la anterior. Fue en 1823 cuando todo esto comenzó, solo con la actuación de 14 almas, cifra que a lo largo de la historia ha ido aumentando hasta el punto de superar los más de 17 mil participantes entre reyes, comandantes y guerreros caracterizados, a la par de más de 80 mil espectadores que se registraron en 2017 y se espera sigan aumentando, puesto las nuevas generaciones están listas para participar y seguir con la tradición. De acuerdo con el presidente de la cofradía, José Dolores, mejor conocido como Lolo. Los valores son un pilar fundamental en las morismas de Bracho. La responsabilidad, el respeto y la lealtad, son solo algunas de las características que comprenden quienes participan en ellas, señala Eusebio Sánchez Villa, maestro jubilado que actúa en estas representaciones desde que tenía solo meses de nacido y que actualmente interpreta a uno de los pares de Francia. Es una herencia religiosa que nos dejaron los padres y los va dejando uno hacia los hijos. Y el compromiso que tiene uno con el patrón, que es San Juan Bautista. Esto es Bracho, fe, tradición, pertenencia e identidad religiosa de quienes participan, así como un atractivo para los que aprecian esta actividad por lo que es y por lo que representa, más allá de la pólvora. Para Sistema Informativo CISAR, Jorge Torres.